Hola querido amigo, bienvenido a Un Milagro Cada Día. Hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Puedes imaginarte a las multitudes con hojas de palmera en sus manos, clamando con fuerza, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Ese fue sin duda un momento especial. En ese instante, la gloria de Dios era tan palpable que la gente no podía resistirlo. Tenían que dar la gloria a aquel que venía en el nombre del Señor, a Jesús el Mesías. Tal era la fuerza de ese momento, que no era suficiente para ellos gritar con júbilo y aclamar a Dios. Tenían que hacer algo más. No tenían una alfombra roja que pudiese estar a la altura de aquel rey que venía sentado en un pollino para darles la paz. Pero lo que sí tenían, sin embargo, eran palmeras. ¿Puedes imaginarte a toda una multitud arrancando esas grandes y preciosas hojas de palmera y echándolas a los pies de Jesús? Sí, ahí estaban todos, creando una alfombra viva de hojas ante Jesús, preparándole el camino hacia su ciudad, mientras colocaban reverentemente las hojas ante Él. ¡Qué precioso! Querido amigo, prepara el camino a Jesús. En este día, ríndele tu corazón en adoración, en una entrega radical, en una actitud que le busque a Él más que nada en este mundo. Hoy comenzamos Semana Santa y me gustaría que, a lo largo de esta semana, podamos vivir estos días juntos de una manera especial. Vamos a orar. Señor, gracias Rey Eterno por venir a salvarnos. Tú eres todo para nosotros y queremos darte toda la gloria. Queremos rendir nuestro corazón ante Ti para que vengas y ocupes el trono de nuestro corazón para que estés en el centro mismo de nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, llénanos de Ti y que podamos también ser una luz para otros. Que podamos atraerles a Ti para que vean y que puedan conocerte y que puedan también unirse a nosotros en esta adoración reverente a Ti. Señor, que Tu nombre sea levantado hoy y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Eres una luz en este mundo, mi querido amigo, porque eres un milagro. Y yo soy tu amigo, Christian Bish.